Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias, noticias de Venezuela. En una entrevista con la W Radio de Colombia, Jorge Rodríguez, jefe de la campaña del comando de Venezuela. Nuestra abordó diversos temas relacionados con la política y las elecciones en Venezuela. En primer lugar tocó el tema del diálogo con Estados Unidos, Rodríguez afirmó que la reunión entre funcionarios del gobierno de Venezuela y la nación norteamericana fue franca y respetuosa. Aseguró que este diálogo continuará después de que Maduro sea electo. Después de esa primera reunión ambas partes llegaron a dos acuerdos. La voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones. Eso nadie se lo cree también. También mantener las elecciones de manera respetuosa y constructiva. Asimismo enfatizó en su momento que el diálogo debe ceñirse a los acordados en Qatar y para fortalecer la confianza mutua y las relaciones entre los gobiernos se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad. Rodríguez reiteró que su partido reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales. Aseguró que la oposición liderada por el candidato Nicolás Maduro triunfaría este 28 de julio. Todos sabemos que de la única manera que el dictador de Venezuela Nicolás Maduro puede ganar las elecciones en Venezuela es haciendo un fraude porque varias encuestas lo han confirmado. Que Edmundo González tiene una ventaja sobre Nicolás Maduro con varios millones de votos de ventaja. Los venezolanos tienen hambre de volver a ser libres, de poder comprar comida barata, de poder ir a los hospitales y encontrar medicamentos y de poder andar por las calles libres. Gracias. Gracias.